Juntos De todo pueblo Desde ese tiempo De alzar la voz No escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas al como soy Valiente seré Yo sé Mi esperanza está en Él Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cristo El que salva La esperanza está en Él Cristo Luz del cielo Rey eterno Amigo fiel No escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tan como soy Valiente seré Valiente seré Yo sé Mi esperanza está en Él Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las murallas caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Cristo El que salva La esperanza Está en Él Cristo Luz del cielo Rey eterno Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel